¿Qué es el Adviento de la Amabilidad? Adviento de la Amabilidad Estamos iniciando este Adviento que os provoco a que sea un Adviento de la Amabilidad. Es una actitud que tal vez hemos olvidado un poco en nuestras familias, en nuestro trato con las personas. Cuidar esa sonrisa, esa cercanía, ese detalle, ese ceder el paso, ese hacer un pequeño favor, es decir, gracias, es decir, perdón, es decir, Dios te lo pague. María es la mujer amable, es la mujer tierna, es la mujer de corazón grande, abierto, como vemos ahí. Un corazón abierto, no es un corazón cerrado, es un corazón que ama, que hace felices a los demás. Os invito a todos a tomar la decisión de ser amables en esta primera semana de Adviento, en esta novena de la Inmaculada, en la que vemos a María y todos estamos unidos para alabarla, para bendecir a Dios en ella, esa mujer de corazón grande, de corazón amable. Animaros a vivir según esta actitud y estoy segura que vamos a ser más felices y vamos a hacer más felices a los demás.